Allá por 2017 fue cuando nació el primer carrete de esta serie, los Vanquish. Y es que el año anterior, 2016, fue el último año donde podíamos encontrar Errarenium, carrete que hasta entonces y por los últimos 6 o 7 años había sido el carrete más ligero de Shimano. Dos años después, en 2019, salió el nuevo Vanquish, reduciendo aún más el peso del carrete. Y es que esta serie de carretes están especialmente pensados para quien quiere carretes extremadamente ligeros. Y es que no nos dan beneficios solo a la hora de pescar y simplemente notar menos peso en todo nuestro equipo, sino que también aumentan la sensibilidad de nuestro equipo por esta ligereza que nos permite notar hasta los toques más útiles. Ahora, en 2023, sale el nuevo Vanquish que tengo por aquí en las manos. Y antes de empezar, ya sabéis que estos vídeos son para enseñaros un carrete nuevo que tengo, simplemente explicaros desde mi punto de vista y con mis palabras las tecnologías que trae y las que más me interesan a mí y que vosotros mismos podáis decidir si os gusta o no. Este carrete que tengo por aquí es de una de las gamas más altas de Shimano en este caso. Y obviamente el precio también es muy alto, pero como os he comentado ya otras veces en otros vídeos que os dejaré por aquí enlazados, como el de la Estela de 2022, el antiguo Vanquish y el de 2019. Como os dije ya, hay muchas veces Shimano lo que hace es trasladar las tecnologías que llevan los nuevos carretes cuando salen de gama alta. Las traslada años después a carretes de gamas más bajas, con lo cual si entendéis para qué son, para qué funcionan, pues seguramente si en algún momento vais a comprar un carrete de gama más baja, pues lleve ciertas de estas tecnologías y ya sabréis para qué funcionan, para qué sirven y si os interesan o no. Como siempre agradeceros todo el apoyo que le dais a estos vídeos. A mí me encanta hacerlos, especialmente estos de carretes. Me gustan mucho los carretes en sí, la tecnología que traen. Así que si queréis apoyarlos, ya sabéis que podéis hacerlo, como siempre, dándole aquí abajo al like. De hecho esto, vamos ya a empezar a ver el carrete y verlo en primera instancia, cómo es física y estéticamente. Bien, como veis el carrete es ciertamente continuista, aunque a primera vista sí que os diría que tiene como más ángulos, como más ángulos sobre todo más cerrados, más vivos, especialmente en el cuerpo del carrete. Aunque puede que lo primero que nos llame la atención es cómo cambia la bobina, que en este caso pasa a ser directamente plateada. Tiene unas hendiduras relativamente parecidas a las del carrete anterior, a las del Vanquish anterior. En este caso, cada grupo de hendiduras de cuatro, en la anterior era de tres. Por lo demás, tenemos el mismo borde, más o menos, que en el carrete anterior. El mismo biselado donde pone Vanquish también. O sea que las diferencias son bastante sutiles, más allá del color de la bobina que cambia de negro a plateado. Pero posiblemente os diría que a mí casi me gusta más el modelo antiguo, es que me gusta mucho estéticamente. Algo que me encanta, y como os decía ya en el anterior carrete, es el hecho de que lleve la maneta en este carbono, visto que parece prácticamente carbono forjado. No sé si lo es o es algo muy parecido. Básicamente es el CI4 Plus que llaman ellos, que llaman Shimano. Pero vamos, estéticamente bastante continuista, bastante parecido. Con colores muy sobrios, muy elegante para mi gusto y que va a combinar prácticamente con cualquier caña. Hablando de cañas, por cierto, más adelante en el vídeo os explico para qué voy a usar yo este, que es concretamente un C2500. Con qué caña lo voy a emparejar, qué hilo le voy a poner, etc. Y ya que hablamos de tamaños, creo que está bien hacer un inciso para los que no lo sepáis. Entonces, todos los carretes que llevan la C delante, como en este caso que es el C2500, significa la C Compact. O sea que el carrete tiene el cuerpo del tamaño, digamos, anterior a este. El tamaño anterior a este no es el C2000. El C2000 también es un tamaño compact, con lo cual lleva el cuerpo de tamaño 1000. O sea que tanto el C2000 como el C2500 llevan el cuerpo del 1000. Con lo cual ya podéis ver aquí que la diferencia es prácticamente nula en cuanto al tamaño del cuerpo del carrete. ¿Qué cambia? Pues básicamente la bobina, en este caso, nos permite meterle algo más de hilo de lo que podemos ponerle al C2000. Con lo cual, eso lo que implica es que podamos luchar, teóricamente, peces un poquito más potentes. Porque, como os digo, podemos tener más metros de hilo para frenar el pez. O bien podemos tener más o menos los mismos metros de hilo, pero poniéndole un hilo más grueso, lo cual también nos permite frenar más rápidamente el pez. Básicamente, de esta forma distingo yo la potencia de los carretes. No hace falta fijarse en el freno. En este caso tiene 3 kilos de freno, lo cual a veces puede parecer poco porque el 2500 normal, que no es compact, tiene un freno de 9 kilos y es para peces bastante más grandes. Pero yo creo que son cantidades de freno que nunca vamos a utilizar, ni mucho menos. En todo caso, a lo mejor sirven para que el desgaste de los frenos sea menor al tener un freno mucho más potente. Y hablando de frenos, en este caso tenemos los discos de freno en la tecnología Duracross, en la cual combinan básicamente discos tanto de fieltro como de carbono. Frenos de carbono, por lo general, lo que suelen hacer es no ser tan progresivos en cuanto al freno como lo son los frenos de fieltro. Aquí, como digo, combinan las dos cosas y es que cada una tiene sus pros y sus contras. El hecho de que los discos de carbono no nos aporten un freno tan progresivo, por otro lado, sí que nos aportan una mayor seguridad en la clavada. Y es que cuando damos la clavada al pez, cuando nos pica, nos interesa que haya algo más de tensión, que no salte el freno enseguida porque eso podría amortiguar la clavada al pez. En cambio, los discos de fieltro lo que hacen es que, como os digo, sea mucho más progresivo el freno, pero pueden llegar a darnos ese, entre comillas, problema. Aquí, como os digo, combinan las dos cosas, básicamente, por un lado para tener más durabilidad en los frenos y, por otro lado, para intentar, como os digo, combinar el hecho de que cuando clavamos tengamos una clavada firme, no salte enseguida el freno, pero que, por otro lado, el freno nos dé esa suavidad que queremos durante la lucha. Además, también en el freno tiene la tecnología Rigid Support Drag, que lo que hace es que, aunque tengamos el freno muy poco apretado, igualmente sea suave y no vaya a trompicones. Por cierto, ahora que estoy escuchando el sonido, me gusta mucho más el sonido del nuevo Vanquish respecto al antiguo, que era un sonido un poco menos metálico, vamos a decir, como si es en este. ¡Wow! Me gusta mucho más. En este caso, y como os decía antes en cuanto a las tecnologías, este carrete que sale un año después que el Stella, que como sabéis es la gama más alta de Shimano, pues ya incorpora muchas, por decir, prácticamente todas las tecnologías que lleva el Stella del año anterior las aplican en este carrete, con lo cual nosotros nos beneficiamos de ello. Básicamente, aquí en este vídeo os voy a explicar las que más me interesan a mí, como puede ser la de los nuevos materiales en los discos de freno, pero voy a obviar un poco todas las que ya vimos en el vídeo del Vanquish 2019, que os voy a dejar por aquí arriba enlazado, básicamente porque ya las podéis ver allí. Y en este caso, como os digo, incorpora prácticamente todas las que lleva el Stella, básicamente todas las que son de lo que Shimano llama el Infinity Evolution, entre ellas, por ejemplo, el Infinity Loop, que es seguramente de lo más vistoso que tenemos en el carrete, y que muchas tecnologías están en su interior y obviamente no los podemos ver. Pero aquí, si os fijáis, seguro que muchos ya lo habéis visto, pues la bobina sube y baja muy lentamente. Esto, como os digo, es el Infinity Loop, y esto sirve básicamente para tener un bobinado más paralelo del hilo, no tan en diagonal en las subidas y bajadas, y eso nos aporta, aparte de tener algo más de lance, ya que el hilo sufre menos roce cuando sale disparado, cuando lanzamos, también nos aporta algo más de sensibilidad, por el hecho de que al haber menos subidas y bajadas por vuelta de manivela, se eliminan ciertas vibraciones. En este caso, se han enfocado muchísimo en eso, y es que los carretes ligeros, una de las grandes ventajas que tienen, como os decía, no solo es el hecho de que pesen menos y sean más cómodos, sino que también nos aporten mucha más sensibilidad. Obviamente, lo primero que nos aporta sensibilidad es la caña, incluso también el hilo, pero el carrete también forma parte de nuestro equipo, con lo cual también nos puede aportar algo más de sensibilidad. Entonces, son los carretes diseñados especialmente para quien quiere tener máxima sensibilidad al otro lado de la línea. Esto es muy importante para ciertos tipos de pesca, como puede ser el ashing, por ejemplo, donde se pesca con señuelos muy, muy, muy ligeros y a la caída, momento en el cual, si el huel va a picar, lo que va a hacer básicamente va a ser succionar el señuelo, con lo cual es una picada súper sutil y es importante notarla rápidamente para poder clavar el pez. Como os decía, en esto nos ayuda mayoritariamente la caña, pero si unimos una caña exageradamente sensible, como puede ser la Agido, por ejemplo, a un carrete también que nos aporta más sensibilidad, pues podemos tener potencialmente más capturas. En cuanto a esta ligereza y sensibilidad, Shimano divide sus carretes básicamente en dos grandes grupos, especialmente los de spinning, los pequeños, vamos a decir. Uno son los Core Solid, como sería el Stella, por ejemplo, el Stella 2022, y en este caso los Vanquish están dentro del grupo MGL Magnum Light Rotor. Además, en este caso llevan el guía hilos asimétrico, si os fijáis, básicamente porque en el lado contrario al del guía hilos, en el lado contrario, llevan todo el mecanismo de muelles para abrir y cerrar el pick-up con comodidad. Esto lo hacen básicamente porque si tienes todo el mecanismo junto con el guía hilos en un lado, en el otro lado tienes que ponerle contrapeso para que no haya vibraciones cuando giramos. De este modo reparten mucho mejor el peso, no tienen que poner o apenas tendrán que poner contrapeso, lo cual hace que el carrete sea más ligero. Y no solo que sea más ligero por no tener que ponerle tanto contrapeso, sino que sobre todo va a tener un momento de inercia inferior. De hecho tiene hasta un 28% menos de inercia respecto a la Stella. Esto lo que produce es que podamos empezar a recoger y parar de recoger mucho más rápidamente, como podemos ver en este vídeo, aplicándole exactamente la misma fuerza sobre la maneta. Algo que me parece también interesante son las tecnologías, como puede ser por ejemplo el tema del Duracross en el freno, que sirven para aumentar la durabilidad del carrete. Aparte de los materiales del freno, como os decía, que han sido mejorados con esta tecnología llamada Duracross, también tenemos el Infinity Cross. El Infinity Cross, como os comenté ya en el Stella 2022, pues lo que hacen es que aumentan el tamaño en cuanto a anchura de los dientes de los engranajes que llevan en el interior. De esta forma se reparte más la fuerza y esto hace que el engranaje sufra menos en esa parte concreta, en los dientes. De esta forma pues aumentamos la durabilidad del carrete. Obviamente estos vídeos no son para enseñaros nada de eso, pero en este caso como tengo el Vanquish de 2019, sí que podemos hacer una pequeña comparación, aunque no hay mucho que ver. Simplemente el carrete sigue funcionando a la perfección, como veis, extremadamente suave. No he cambiado absolutamente nada, lo único que le he puesto es el reel stand. Por cierto, muchos me preguntáis por ello. Esto se llama reel stand, puede parecer una maneta sin maneta, pero básicamente sirve para apoyarlo, para no rayar el carrete. Lo apoyamos siempre con la caña puesta de este lado, en vez de apoyarlo de este, en el cual rozaríamos todo el pomo, el pick-up, etc. Esto sirve, como os digo, para apoyarlo y que el carrete nos dure más en mejores condiciones. Lo que se va a rayar va a ser simplemente este reel stand. Podemos encontrar distintas marcas, este es de Yumeia, que creo que es la marca más conocida que los hace. Os voy a dejar el enlace por aquí abajo en la descripción, por si lo queréis. Solo tenéis que mirar que sea compatible con vuestro carrete. Esto le añade un poquito de peso, pero al menos rayamos un poco menos el carrete. Como os comentaba, no le he cambiado absolutamente nada en cuanto a mecánica, ni siquiera los rodamientos de los guía y hilos, que es lo primero que se suele romper o se suele oxidar. En este caso, pues absolutamente nada. Sigue funcionando después de dos años, creo que hace que lo tengo, desde 2021, si no recuerdo mal. Sigue funcionando a la perfección y obviamente lo seguiré usando. Finalmente, la última tecnología, digamos mecánica, porque luego os explico otra, que lleva este carrete respecto al de 2019, es otra que también incorpora el Stella, que es la del Infinity Drive, que se basa en eliminar el contacto entre el eje principal y el interior del piñón. Y lo eliminan básicamente con una especie de casquillo. Y en este caso, el Infinity Drive es básicamente un revestimiento que se ha incorporado para reducir aún más la resistencia que notamos cuando giramos la manivela. De esta forma, pues hay un montón de tecnologías dedicadas a ello que nos permiten tener una rotación extremadamente suave. Pero también ligera combinando las otras tecnologías, como puede ser el MGL, el Magnum Light Rotor. Y de esta forma, eliminábamos también esa inercia, ese momento de inercia que tiene más, por ejemplo, el Stella. Pues obviamente es distinto y tiene unas características distintas. En este caso, como os comento durante todo el vídeo, está este carrete mucho más enfocado a la ligereza y sensibilidad. Finalmente, la última tecnología, por así llamarlo, que incorpora este carrete es el Anti-Twist Fin, que es una especie de aleta que tenemos justo debajo del guía hilos, por donde pasa el hilo, precisamente para que el hilo siempre se nos mantenga en esa posición y no se salga de ahí, incluso cuando nos puede quedar el hilo algo destensado, estando obviamente con el pick-up cerrado. De esta forma, pues podemos llegar a eliminar el problema de que en un momento dado el hilo nos quede por fuera del pick-up o en una posición que no sea la idónea. Es una tecnología que yo he probado muy poquito, porque solo la he probado en el Stella 2022, que lo tuve durante un mes o así, con lo cual no os puedo decir mucho sobre ello, cuáles son realmente sus beneficios o si da algún problema. Por otra parte, esperemos que no, esperemos que Shimano lo haya testeado lo suficiente, que seguro que sí, pero lo vamos a ir viendo porque este carrete lo voy a estar usando durante más tiempo que el Stella. Así que, vistas todas estas tecnologías y las ventajas que puede tener este carrete, según el uso que le queramos dar, obviamente, si no, pues nos pueden ir mejor otros. Y en este caso me queda solo comentaros para qué lo voy a usar y cómo lo voy a montar. Como os decía, es un C2500, con lo cual es un poquito más potente en cuanto a que le cabe más hilo que el C2000, que yo utilizaba hasta ahora y seguiré utilizando con la Agido hasta 3 gramos y un P0.3 para pesca extremadamente ligera. En este caso lo voy a emparejar también con una caña muy muy ligera, hasta 10-12 gramos, como es la látigo de Majocraft, que van a salir ahora en breve, porque son cañas de muy alta gama y creo que se merecen también tener pues un carrete de muy alta gama. En ese caso la caña además es muy ligera, lo cual debería hacer que el equipo quede bien compensado. Y es que estos carretes, obviamente, no van a servir para todo. Cada cosa es para lo que es, esto os lo comento mucho y desgraciadamente, porque muchos queréis algo muy polivalente y obviamente todo nos puede servir para todo, por un lado, pero si queremos tecnificarnos cada vez más, pues vamos a querer cosas más específicas. Y en este caso yo os recomendaría que este carrete, si os interesa, tened en cuenta de montarlo en cañas o bien muy 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 ligeras y o algo cortas, porque si no tendremos el problema de que nos va a pesar demasiado la punta y el equipo no quedará bien compensado. Y al final la sensación que tendremos es de un equipo más pesado de lo que realmente es. Entonces este carrete tiene que, como os digo, una caña muy ligera, que además a lo mejor tenga que ser algo corta precisamente para que la punta no pese demasiado. Obviamente la Gido con este C2000 que pesa apenas 145 gramos, pues queda súper bien compensada. En este caso el 2500 y hablando de pesos, que no os he hablado de ello, este pesa apenas 150 gramos. Han reducido aún más el peso en comparación al anterior. De hecho, nada más y nada menos que 15 gramos que ya redujeron también con el de mismo modelo de 2500 de 2019 respecto al anterior de 2017. O sea que cada vez están reduciendo más el peso, pero como os digo, es importante tener muy en cuenta que quede bien equilibrado con la caña, si no, no va a ser la opción ideal. Y con el trailo tengo pensado ponerle básicamente un P0.5, básicamente para que sea un poquito más que el P0.3 que llevo en el C2000. Y tener un equipo que me permita pescar peces un poquito más grandes. No debería tener problemas con ese equipo, con hasta, por deciros algo, palometones de 2, 3, 4 kilos. No debería haber absolutamente ningún problema, que a lo mejor no es lo ideal, pero debería poder con ellos, como os digo, sin problemas. Hasta aquí el vídeo. Si tenéis ya este Shimano One Quiz que salió hace unos meses o tenéis ganas de probarlo, pues comentadme aquí en los comentarios qué le veis de bueno o si veis algo que os parece que puede ser más o menos interesante. Si queréis más de estos vídeos de carretes, que no quiero llamar review realmente, porque es más bien un primeras impresiones hasta que luego lo probemos en el agua, pues si os gusta voy a hacer más porque a mí realmente me encanta estudiarme un poco cómo funcionan los carretes y poderlo explicar. Así que si os ha gustado este vídeo, acordaros de darle like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros para no perderos próximos vídeos. Y más me despido. Hasta la próxima. Chau.